G.G. G.G. Son las joyas de la corona de mi San Pedrito. Soñaron, creyeron, ellos jamás se rindieron. También salieron del ghetto y sus sueños lo cumplieron. El esfuerzo verdadero que día día pusieron. Los llevaron a ser el orgullo de todo San Pedro. G. Arrero somos, sabemos que la vida no es color rosa. No soy envidioso, pues la vida es muy ventajosa. De mi San Pedrito, ciudad maravillosa. Son los dos carnales de la vista hermosa Que para impedarme como le hago Los dos carnales y unos cuantos tragos Esto no va a parar, a casa no va a llegar Me vale madre, soy cabrón y vago Que para impedarme como le hago Los dos carnales y unos cuantos tragos Esto no va a parar, a casa no va a llegar Me vale madre, soy cabrón y vago Arreros somos, sabemos que la vida no es color rosa No soy envidioso, pues la vida es muy ventajosa De mi San Pedrito, ciudad maravillosa Son los dos carnales de la vista hermosa Son los dos carnales de la vista hermosa